muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí en una nueva partida esta vez vamos a ver a pios y con lisin que se va a enfrentar a canjon con el ise vale que tenemos aquí vale para que veáis así que vamos a ver una parte bastante interesante vamos a ver las runas antes de nada a ver una salida conquistador triunfo tenacidad creo que se llama golpe de gracia o algo así que lo se llama esta runa que es lo que te da más daño cuando menos vida tiene botas perspicacia los de ataque amor daño y resistencia mágica después vemos que se va a subir la q la w y la e vale lo que podríamos decir así rápido es que el matchup de lisin contra el ise me parece muy mecánico porque creo que el ise puede dogear bien la q de lisin creo que dice tiene mucho daño en early creo que el ise hasta que llegue lisin a level 6 creo que puede llegar a matar bastantes veces así que vamos a ver una partida bastante interesante en tema de líneas vemos que hay un karma sejuani por lo cual en el tema de presión de wave debería ganar karma pero si hay una pelea entre ellos dos seguramente la sejuani va a tener más daño a la larga y va a poder tanquear más en tema de jungla miss creo que gana muy descarado lo que viene siendo tal un elice así las lisin en late es todo lo contrario porque tal un elice son muy early vale debería de tal un ganar presión ir a rotar y pero no invadir al y sin la elice y después en la voz vemos un civil yumi cosa que está bastante bien contra varus alistar varus alistar bueno debería ganar bien la presión de vida en buenas rotaciones pero es verdad que alizar no me parece el mejor support para jugar contra una yumi yo creo que cualquier personaje que tiene muy buen impacto sobre otro tipo de líneas como puede ser incluso galio support me parece muy bueno contra una civil yumi así que bueno de momento vemos que empieza en red golems seguramente después hará pájaros lobos blue rana me imagino o incluso rana blue no sé muy bien vamos a ver me imagino que hará full clear de momento si las consiguió a la presión de la primera wave cosa que es bastante raro la verdad pero bueno ya veremos si después sigue consiguiendo mantener esa presión cosa que dudo porque realmente en principio debe ser una partida un poco complicada para el y sin porque le pueden invadir y aquí vemos que de momento full clear del libro se sube la q se sube la w se sube de la e si queréis veis ahora que el y se puede tomar un poco más de prio en bot vemos que ya está rotando para ip y asich que bueno yo creo que el punto positivo de lo que viene siendo el y sin early es que tienes muchas habilidades y puedes llegar a hacer muchas jugadas como por ejemplo ahí cualquier otro jungla seguramente estaría muerto al meterse bajo torre y aquí bueno ya vemos que si las ahí sí sigue para adelante puede ser que muera muy fácil no está ahí muy muy low lo que viene siendo servir vemos que ahora mismo pios y va hacia la jungla vamos a ver qué hace contra el iso porque necesita que la bot se mueva para ahí vale consigue matar las arañas y ahora rota el talón vamos a ver si consigue sobrevivir muy bien al alistar consigue matar al cambio y ahí consigue irse con el cuarza muy clave vamos a ver si ahora el se mete una q cuidado puede matar bastante fácil nada más vale bueno consiguieron al final aguantar bien porque hicieron uber stand en esta jugada en concreto ya tienen que irse aquí caño realmente no tendría que estar haciendo el blue porque ya veis a lo que consigue la bot esa presión con tal de que le hagan un poco de pila al varus debería de poder hacerse todo el equipo contrario porque varus además es con toda la pasiva cargada me parece un personaje que está bastante bien y nada aquí lo bueno de ahí incluso de que él y sin matar al isis que consigue el bufo del blue a pesar de que no se lo ha hecho cosa que le viene muy bien al isim por el tema de reducción de enfriamiento y vamos a ver ahora que va directo hacia mis y casi acierta la cuya veis este momento falló la cual cualquiera vale ya veis que a fin de cuentas la clave de jugar muy bien y sin es jugar bien a nivel de pil del equipo ya vemos aquí se termina muriendo a pesar de que consigue la kill del talón pero le va a dar línea a lo que viene siendo si las y aquí al final se mueren civil y otra vez cosa que viene muy bien a lo que viene siendo el equipo rojo 401 el varus ya va con carcaz vale cosa que le va a dar mucho daño en comparación así vivir con dos espadas largas y uno de velocidad ataque y nada ahora mismo lo que tiene que hacer aquí pios pues es pilar el equipo y el farmeando de momento 3 1 1 no es que esté siendo él el decisivo sino sólo está jugando a la marcha de que necesita la partida ya veis que tampoco arriesga demasiado solamente va cuando sabe que pueden sacar algo vale aquí nada vamos a ver seguramente va a ayudar a buscar porque puedan hacer detalles yo creo se mueve hacia la jungla sabemos que está el ise por la zona se va con el w y ahora va hacia la jungla farmea si llevar el pin guard debe de ser no reciba el wards ahora va hacia mí vale cangrejo creo que va a hacer ese heraldo tiene toda la pinta vale eso va a hacer heraldo de un momento tiene presión de mí si de top debería de poder hacerlo sin ningún tipo de problema en cambio el ise debería de ir mirando a esa ese drake que la verdad es que no lo veo a valer y si está en bot pero bueno es que sin presión de bot para hacerse se se diría que está difícil pero bueno ahora mismo si tú eres el isin donde debes de plantear ese heraldo seguramente en bot por el tema de que tienen bastante ventaja le puedes dar más placas al varus de manera que siempre saca un poquito más no aquí vemos que parece talon karma matan vale no la matan me gustaría ver vale gasta el w al minion tenía flash pues a lo mejor ahí si haces flash w la karma consigues salvarle del talon y con esa ulti incluso puedes llegar a matar a los dos así que bueno está bien jugado aunque yo lo hubiera hecho de otra manera si estuviera ahí en el sin vale y se muere por rase juan y que al final ya veis creo que fue el torretazo no me parece que le cae un torretazo o no torretazo habilidades de ese juan y básico si al final sin el torretazo seguramente moría pero bueno ya vemos que aquí de momento el silas consigue una plaquita más así que de momento si el silas va tan fuerte en minuto 9 bastante positivo para el equipo rojo y el bar es igual como digo ese heraldo debería de empezar a plantearlo sobre ese bar os vamos a ver ahora va a hacer blue después debería hacer rana pero bueno voy a dejar la rana de momento de smite 900 aquí va hacia el talón vale conseguir aquí sobre talón está bien vamos a ver ahora sobre el ise muy bien ahí la w nada muy bien muy bien y nada aquí lo único que tiene que hacer es jugar con calma si presiona en el ise está muerta no tiene ulti eso es clave muy buena presión llegó por el ise juani y con lo que se va veis realmente tiene mucha movilidad por lo cual es difícil de pilar sobre todo si tiene aliados cercano o el wars también es algo que hay que añadir por si acaso muy buen monaco eso sería muy buen predict y aquí solamente tienes que asegurar que el heraldo vaya a dar y ahora ya debería de irse un poquito para atrás para que ese heraldo pues pueda chocar en la torre gastar ahí ulti sobre el ise si se le cae si se le tira a lo que viene siendo varus es la mejor idea para mi gusto vale pilla ahí bien fue un poco agresivo realmente varus que consigo otra kill realmente ese tío está jugando muy bien varus la verdad si os fijáis la clave realmente de jugar bien varus también está bien que te defienden un poco si no muy buena a ver si puede cargar una q si carga la q realmente puede llevarse a bastantes y aquí ya mata la yumi y vemos que esa karma se va a hacer virtud radiante también pero realmente lo que tiene que hacer karma en esa línea es saber presionar muy rápido y fácil sino jugarte karma top es bastante malo porque tampoco es que tengas un trade bueno sino a lo mejor te cunde más jugarte casante que también tiene escudo o algo así que una karma no vale de momento va a invadir la zona superior de la jungla del ise aunque ahora mismo hay lo que viene siendo drake y eso no es tan favorable debería de jugar sobre esa voz seguramente jungla vertical en la parte inferior con la presión de la voz debería de haber muchas kills fáciles seguramente aquí presiona patada al talón flash esquiva la ulti de la sejuani y vamos a ver qué hace ahora de momento va a farmear y muy clave estar en esa zona inferior yo creo excepto que hay heraldo o algo así si no no es tan worth it yo creo ahí falla la q si es cierta seguramente es killer porque tiene daño ahora mismo suficiente como para poder matar a la elise vale se tira el ise con la yumi van a tirar la torre deberían de tirar la torre ahora bastante rápido bien ulti de sejuani muy buen gauge y deberían matar a ese juan y vale matan a ese juan y casi pillan a la elise otra vez y esto debería de ser heraldo por el equipo rojo pero bueno y no sé qué pasó y que aparecerá alguien por ahí que lo mate porque si se tira mala vale vale va el talón muy bien y el talón es porque si mata el jungla no se van a hacer ese heraldo y de opción el equipo azul ahora de lado veis y al final consiguen la torre tal pero es heraldo en el equipo azul puede darles bastante remontado lo malo es que no tienen alguien a la cual darle todo el oro no debería de empezar a funcionar más la civil porque va bastante mal en partida y seguramente es el más cari de ese equipo vale ahora consigue el shutdown del ise muy bien ahí can bueno pios y porque al final es bastante oro que consigo más aquil jungla por jungla y ya vemos que realmente karma bastante mal y hay que jugar muy alrededor de varus y silas yo diría que si juegan muy bien esos tres pueden ganar esta parte bastante fácil porque vamos bastante decentes empiezo por la espalda muy gates muy importante hacer focus civil hacer focus el ise y también pilar a ese tal a ese varus perdón es decir pilar al talón vale a ver vuelve ahora ahí talón de verdad puede escaparse porque es un personaje que tiene una movilidad excesiva y ya veis al final terminan pillándolo a pesar de todo eso que dije al final si lo levantan posee y lo pueden hacer focus pero bueno casi consigo volver a moverse por otro muro más vale hay nashor muy buen focus sobre civil tienes al cronómetro y se tiene que mover a listar vale a ver aquí matan al dice no sí sí que matan al liceo vale vale pero bueno a mí lo que me preocuparía sería ese talón yo solamente me centraría en que el talón no matará al varus y con esto seguramente pues ganar la partida yo creo ahí estas partidas más de que el alizar se haga chaleco de zarzas que se haga promesa del caballero porque le metes el promesa de caballero al varus el daño que haga el talón parte va a ir a ti si además tiene escuditos de lisín y la ulti de lisín para poder echar al talón nada más aparezca por ahí sería como lo lo ideal no vamos a ir un poquito más para adelante más para delante de momento pios y está jugando muy bien esta partida y la verdad es que me sorprende que caña en llega a hacer tantas cosas a pesar de que su equipo va bastante vale se nota que hay nivel en esta partida en tema de que los dos son muy buenas jugadas y ahora se tira muy bien ahí pios y pero como se tira solo se muere también de ahí para el equipo azul vale insect de lisín ahí está la típica que si juegas lisín terminas haciendo quieras o no aquí algo que suele pasar mucho es que la q de lisín va para una arañita de lisín cosa que suele ser un poco mala para el propio lisín y ahora hay que tener cuidado porque se te pueden tirar y como no tengas bien controlado ese ese nashor se te puede ir bastante fácil de partida no aquí muy bien que consigue proteger al varus que al final es el que puede llegar a matar a todos los del equipo contrario y ahora es nashor y debería de ser partida no porque ahora lo que pushean las líneas laterales miss y todo eso debería de ser ya bastante fácil de ganar la partida no aquí ya veis consigue tal el ángel guardián para aguantar ese burst y seguramente ganar un poquito más de tiempo para su equipo aunque bueno yo me hay una build seguramente un rostrito por el tema de la elisa que creo que es el que más daño puede llegar a ejercer en esta partida del equipo contrario y después baile yo me haría esos dos baile rostro con chupa sangre que al final rostro y chupa sangre te hacen bastante sinergia vale vale aquí al final siguen llevando ese torre ese inhibidor fuera aquí se van a llevar otro inhibidor porque ahora mismo solamente ir pillándole esa ventajilla y creo que la ulti de talón en el cielo no está nada mal vale a lo mejor te jode un poco el early pero después tienes muy buena teamfight con eso demás y con esto termino la partida espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao